Hola que tal mis amigos de donde el gramo a la cocina, el día de hoy vamos a estar haciendo un blog de unboxing Unboxing, abriendo la cajita, es algo que recibí bien interesante y quiero documentarlo para que ustedes tengan la experiencia y dejarles saber como fue mi experiencia con esta adquisición, hice una compra para el negocio de lo que es el Clover Mucho he escuchado de lo que es el Clover, inclusive invertí una cantidad de dinero sustancial en un sistema para poder recibir tarjetas de crédito tarjetas de ADH, Visa, Mastercard en mi negocio Tenemos el negocio de las comidas food truck prep meals, es lo que estamos trabajando actualmente Lamentablemente el truck no está en operaciones por el momento, pero estamos haciendo los fines de semana lo que son los prep meals Son comidas, dietas preparadas, es rica comida como la que hacemos en el truck, pero baja en calorías, baja en sodio también Y estamos utilizando estas cajitas en donde te hacemos unas comidas preparadas que puedes meter en el freezer Las cajitas son hábiles para calentar en el microondas, lo que es muy conveniente para personas que trabajan fuera o trabajan por muchas horas y no quieren llegar a la casa a cocinar, sino que nosotros hacemos la cocina por usted Te hacemos unas porciones saludables para que mantengas una dieta baja en calorías La dieta funciona haciendo 6 comidas, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda Son 6 comidas, claro que las meriendas si das a dieta y vas a seguir una dieta baja en calorías Comiendo saludable y rico, vas a tener 5 cajitas de estas por 37 dólares También quiero agradecer a la gente de Come Local, esta gorrita que tengo ante ustedes Estoy presentando desde la gente de Come Local, una marca puertorriqueña que tiene un movimiento Para que sus clientes hagan turismo interno y también apoyen a los negocios locales Para mantener una economía saludable en el país Gracias a la gente de Come Local Lo pueden seguir con el hashtag Come Local Tienen página en Facebook e Instagram Come Local Excelente iniciativa, saludos a ellos Y sin más preámbulos, vamos al unboxing Vamos a abrir la cajita que recibí La gente de Clover Ustedes no tienen idea Lo difícil para mí es esta compra Inicialmente invertí en un sistema que me recomendaron Gente que tiene negocios en Estados Unidos Que trabaja con el sistema de Apple Que no es de la gente de Apple Se llama Square La situación que tú ves que Square en Puerto Rico no funciona Hice una inversión sustancial En el negocio para dar cuenta que verdaderamente en Puerto Rico El sistema no está hábil Puede servirte de POS Puede insertar el menú y todas esas cosas Pero no está hábil para hacer transferencias de dinero A cuentas en Puerto Rico El nombre de comerciante no funciona en Puerto Rico Y entonces hice una inversión que no funciona al final del día Hice una inversión con esta gente de First Data First Data es una compañía en Estados Unidos Que son los dueños de Clover Y me dio mucho trabajo hacer negocios con ellos En el sentido de que yo no confiaba ¿Verdad? Porque hay tanto fraude actualmente Por teléfono y personas que se acercan a ti Para ofrecerte cosas Que cuando tú ves los precios Dices Esto no puede ser real Es un precio súper económico Versus si lo consigo con un distribuidor Aquí en la isla En Puerto Rico ¿Verdad? Personas se me acercan Me hacen acercamiento a través de la página de Instagram Del negocio Este Y para mí pues fue difícil Tomar la decisión de arriesgarme Hacer el negocio con una persona que no me está visitando Una persona que me está contactando por las redes sociales Que yo desconozco quién es Pues hice mis research Pregunté Verifiqué Porque en Puerto Rico Hay personas que trabajan en este sistema de Clover Y incluso tengo amigos De dueños de negocios Que lo poseen Y les pedí referencia Me dicen que el sistema es muy bueno Pero ya están pagando una mensualidad Aproximadamente de 3.75 a 100 dólares mensuales Por el sistema Y me lo recomendaron Me dicen que el sistema es muy bueno Y yo dije Bueno a mí me están ofreciendo uno En donde yo voy a pagar 30 y piquitos de pesos mensuales nada más Incluyendo el equipo Y todo Pero es una persona de Estados Unidos Y investigué, investigué, investigué Hasta que decidí Mira vamos a Vamos a dar el paso Vamos a trabajar con esta persona Vamos a darle la confianza Porque tú estás transmitiendo a un lugar Que tú no sabes dónde es Este Todos tus datos personales Como el seguro social por ejemplo Cuentas de banco Y para mí era un poco Fue un poco complicado ¿Verdad? Tomar la decisión Pero ahora que la tomé Y que estoy viendo Que es real Quiero transmitírselo a ustedes Si usted es dueño de negocio Y le interesa Tener un sistema Donde puedas Poder tomar pagos De ATH, Visa o Mastercard Escríbeme debajo en el video Para darle Brindarle la información Me la daré referido De esta persona Que es confiable Es un puertorriqueño Que está haciendo negocios Desde los Estados Unidos Este Yo se lo puedo referir A ojo cerrado Porque yo hice Una super investigación Todavía no he pagado El primer mes Ya recibí mi cajita Con mis equipos Vamos a estar abriendo Vamos a estar abriendo Que es bien crío Oye Aquí está la cajita Espero que puedan estar apreciando esto Mira como viene Viene Súper chévere Procedido En el campo Haciendo negocios Con personas Que su dieta Principal Es comida criolla Estamos introduciendo Lo que es la comida italiana Para este sector Que hay personas Que la conocen Pero hay personas Mumerados Con el caso De que muchas personas No lo conocen Y aunque el tron No están en operaciones Tenemos miras A volver a funcionarlo Esto de la pandemia Ha sido un poquito complicado ¿Verdad? Y ha habido que hacer Unas inversiones Y demás Adicionales A lo que normalmente Tenemos en el trópol En la limpieza Y en la industria De comidas Alimentos Para vender En Puerto Rico Pues es bien riguroso Las Los requerimientos Del departamento De salud ¿Verdad? Y es entendible Porque tú estás vendiendo Comida a otras personas Y tú tienes que tener Ciertos conocimientos Y tienes que tener Ciertas licencias Para poder ejecutar ¿Verdad? Y venderlo en Puerto Rico Este Pues ¿Cómo queremos operar? Y tenemos lo de los Prep Meals Que son las cajitas Que ya mencioné De las dietas Que le hacemos delivery A las personas Es lo que estamos manejando En este momento Pero eventualmente Quiero tener ambas Quiero tener Lo que son los Prep Meals Y quiero operar Lo que es El food truck Y el Clover Go Lo que me va a permitir A mí es Poder Llevarme esta maquinita Y tomar Pagos Dejando La máquina principal En el truck Para poder operar Los dos negocios Simultáneamente ¿Verdad? Entonces este es el Clover Go Llego en una cajita Y tengo Me imagino que son Algunas instrucciones Please read Enclose document Peer to operating Operating the equipment Me imagino que son Las instrucciones Aquí llevo un manifiesto De lo que trae La caja Tres artículos Ya tenemos el primero Tengo una segunda caja acá Que me imagino Que es el Clover Flex Y el tercer artículo Pues vienen siendo Las instrucciones El solecido De las instrucciones Ya la caja quedó Completamente vacía Vamos a sacarla De nuestra vista Porque no la necesitamos En este momento Vamos a mover por aquí Yo soy así Rúptico Trabajé en un almacén Y aprendí a abrir Las cajas con la mano No necesito una navaja Aunque es más fácil Siempre con una navaja Tengo por aquí Ah mira Aquí dentro de esta caja Hay dos camas Que nervios Para abrir la caja Pero hasta que no hiciera el video No la iba a abrir Ya para que Si usted es dueño de negocio Como le dije Y quiere Tiene su propia marca Lo que sea Tiene un negocio ambulante Como el de nosotros Que hacemos el delivery A las casas Y aquí tengo la máquina Del clover El clover flex Es casi casi Como un celular En donde podemos Recibir Tarjetas Swiping ¿Verdad? Este deslizando O podemos insertar La tarjeta con chip Y en adición Pues también tenemos Que si la nueva tecnología ¿Verdad? En donde tú no tienes Que no tienes contacto Que es el contactless Que las tarjetas tienen Transmiten la información Simplemente con pegarla Esta es la nueva tecnología Pues también podemos Recibir pago con esto Y esto me va a servir De caja registradora En donde yo voy a tener Aquí el menú El cliente Puede ordenar Y Vamos a enviar Por texto Por email El recibo del cliente Cuando paga también Con su orden ¿Verdad? Esto ya más adentro Más adelante En el En el video Ah También tiene para imprimir Recibos Que estoy viendo Que no tengo El papel de recibo No lo compré Fulfado Vamos por acá Ese es el clover Flex Que tengo en esta cajita Por aquí Ah mira Que bochinchero soy Aquí está El recibo ¿Verdad? Y esto Tiene aquí El quick start guide Para empezar A operar la máquina Y tenemos Donde ponerla A recargar Lo bueno De esta máquina Es que es inalámbrica Y entonces Yo puedo Llegar A donde el cliente Y tomar la orden Aquí me trajo Algo que yo no sé Para qué Reyes de E Pero ya descubriremos Pero ya descubriremos Parece que es el palito Que aguanta eso No sé Tengo aquí Que tengo un cargador Para la batería Recargable Como le dije Es inalámbrico Una vez ya está recargado Pues yo no lo puedo llevar No tengo que volverla a cargar En vista de que estamos En un foot truck Trabajamos con planta eléctrica No tenemos electricidad Somos un móvil Pues puedo Me da la flexibilidad Y llevármela A donde quiera Que yo vaya Aquí tenemos El cable Para conectar El cargador Y voy a poner Estas cables Por aquí Así bien chévere Vamos a poner Estas instrucciones Porque yo Tengo esto Pequeño Y soy vago Para leer Intrucciones Pero tendré que hacerlo Este Vamos a poner Esto por aquí Por el momento Vamos a ponerlo A recargar Y entonces ya Volveremos Cuando usted cargada A hacer la programación A ver cuán fácil O cuán llevadero Es el programa Del sistema En que Me lo envió Ayer Que pienso así O que es cuestión De contestar Unas preguntas Con relación A los planes Que quiero tener Y demás Este Y en adelante Deber funcional Y transmitir Porque lo difícil Es que transmita A mi cuenta de banco ¿Verdad? A la cuenta de banco Del negocio Las transacciones Que se toman ¿Verdad? Es bluetooth Se conecta A través del bluetooth Vamos a ver Cómo es que funciona El sistema En un momento Vamos a dejarlo cargando Y ya volveremos ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.